Bueno, y hablando de Luismi, la verdad es que todo el mundo quiere ir a ver su concierto. Ay, yo vi el miércoles, estoy emocionado. Pues imagínense, carritos, escucha esto, que su tour es uno de los 10 más exitosos del momento, según el ranking de la publicación Polestar, y ¿quieres saber cuánto recauda por concierto? ¿Cuándo? El promedio es de 1.861.000 dólares y es visto por 10.700 personas cada fecha. O sea, cada presentación, o sea, increíble, uno de los más exitosos. Me encanta cómo sacan esto, porque básicamente un promedio, particularmente aquí en el de Miami, el FTX Arena, que se llama ahora KC, ya tiene diferentes nombres, tiene capacidad para 17.000 personas, entonces ahí das 10.000, eso es un average, un promedio de lo que se puede ganar. Imagínense, señores, más de un millón por fecha, ¿y cuántas fechas ha tenido Luis Miguel? Bueno, muchísimas, pero es un millón casi dos, porque es 1.8. Dios mío. O sea, y en promedio, como tú dices, en algunas fechas, y quizás en el de Miami, con mayor capacidad, llego a los dos millones. Esa manutención va a seguir subiendo. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte, señores!